Ahí viene el Ahí viene el oso, corriente abajo Voy a ver dónde está el oso, averiguar qué me trajo Oso verero que me trajiste Ya tengo tiempo buscando al oso Oso verero que me trajiste Que venga de la montaña y que traiga algo sabroso Música Oso verero que me trajiste Y le ha puesto chuchu guasa para que sepa más fuerte Oso verero que me trajiste Se va a regresar el oso, quiere marcharse a su casa Música Doy yo el camino, pa'l pueblo escuada Música 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 Música